¡Fuera, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Máximo Squad! Hoy empiezo yo el vlog porque Arta está fatal, peor que nunca. ¡Arta está muy mal por culpa de Ari! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringado, qué pringado! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Toto! ¡La que tienes liada aquí! ¡Y todo esto es por tu culpa! ¡Ya ves si puede! ¡Maldita, maldita cerda! ¡Maldita cerda! ¡Maldito! ¡Hostias! ¡Qué hostias! ¡Me acabo de pegar! ¡Ah, Dios, me he hecho polvo! ¡Santo, qué ha pasado, qué ha pasado! ¿Qué te ha pasado? ¡Me he caído por culpa de Natalia, desgraciado! ¿Cómo que por culpa de Natalia? ¡Levanta! ¡Dame las manos! ¡Tienes que ser fuerte! ¡Dale! ¡Yo soy tu amigo! ¡Yo te voy a cuidar en todo! ¿Por qué te has caído? ¿Cómo te has caído? ¡Eres mi salvador! ¡Soy de tu fucking salvador! ¡Que venga quien quiera aquí a molestar que me los voy a cargar a todos! ¡Aquí, gracias! ¡Sí! ¡Somos un gran equipo! ¡Sí! ¡Y hoy la vamos a liar, que ahora es hasta el final! ¡Oh, Dios, mi pierna, tío! ¡Arta está muy mal, pero es que yo no sé si elegirme entre Cersei o Unai! ¡Estoy confundida! ¡Ari tiene que volver conmigo y punto! ¡Y eso Unai lo tiene que entender! ¡Así que me voy para allá! ¡El Sergio, el pringado, ese! ¡Es que es un pesado! ¡No entiende que la Aria es mía! ¡Y punto, pelota! ¡Es que no lo entiende! ¡El pesado este! ¡Es que no lo entiendo, no lo entiendo! ¿Cómo me puede comparar a mí con el tonto ese? ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices a mí? ¿Qué dices a mí? ¿Has venido, no, pringado? Estaba tranquilo aquí. Tranquilito, ¿eh? Y que sepas que Aria es mía, ¿eh? ¡Tira para allá! ¡Ay, que te caes! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que te caes! Pero, espérate, deja los empujones así en foco. ¡Ay, ay, ay! ¡Unais conmigo ya! ¿Qué hacéis? ¡Va, pringado! ¡Oye, oye! ¡Va, da, da, da! Madre mía, ¿cuántos gritos arriba, no? Sí, ahora subiremos. Quedaros hasta el final del vídeo de Maximo Squad. Y no olvidéis suscribiros al canal, que es super mega ultra urgente. El que no se suscriba es un pringado, ¿eh? Es un pringado. Antes de liarla con los niños, que sé que este 100% se está liando. Mira, ahí está. Vamos a hacer una brincada. ¿Y qué es lo que le vas a joder a las chicas? ¡El pelo! Por lo cual, el pelo va a ser cortado. Quería unas tijeras más grandes, pero es que no había. ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Con eso le vas a costar un montón? Voy a darle un pedazo de mechón. A ver cómo reacciona. Entonces, me encanta. Es que la pinta, ¿eh? ¿Por qué me has separado? ¡Le iba a bloquear al Sergio y al pringado ese! Ay, tranquilo, no te pongas tan nervioso que no te tienes que siempre pelear con Sergio y por Ari, tío, que tampoco es pa' tanto. Igual, que le iba a matar, tío. ¿Por qué me separas? ¿Por qué lo tienes que matar? ¿Por pelearte con él? Ahora, encima, luego te enfadas conmigo y lo pagas con todo el mundo. Pues no, no te tienes que enfadar. Es un pringado. ¿Por qué te peleas con él por Ari? No, ¿por qué? Porque sí, porque es un pringado. Porque si no, es hacer las cosas. Pero da igual que... Es que no, que es pringado y hasta es que lo voy a echar de casa, ¿eh? Te lo juro. Pero de verdad, en serio, es que no lo entiendo. De verdad, yo he estado desde el primer momento contigo ayudándote. Cuando te faltaba alguna cosa yo iba a ayudarte y esas cosas. Y ahora, encima, quieres a Ari. Y no me prefieres a mí, ¿en serio? Yo no le he dicho que prefiera a Ari. No lo dices, pero eso se nota que te cagas. Anda, levántate. Yo no he dicho que Ari sea mejor que tú. No, no lo has dicho, pero es que se nota que te cagas. No, a ver. Que me dejes, que no. No, tú no te vas de aquí. Sí, sí, me voy. No, una llava. ¿Qué eres tú, la guapa? Sí, no, déjame, no. Que me dejes. Papá, si te quieres ir, pete, tío. No, pero es que es verdad, madre mía. Para pelearte conmigo, adiós. Esa, tío, es que si me peleo con Sergio porque es un pringado. Ya está y punto pelota. Hola, Franela. Hola, Franela. Estoy aquí vigilando el lanzamiento de la sudadera tops de Ata que sale mañana. Y estoy controlando todo, que esté súper bien. Que no falle absolutamente nada. ¿Y qué haces aquí? Es que no entiendo qué es esto, pero da igual. ¿Qué hace Franela? Ay, para, no me disto en el coso este. ¿Qué es lo que me da? 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 Estoy mirando aquí. ¡Natalia, Natalia, 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 Natalia! ¿Qué era un abrazo o qué? Que por tu culpa te has borrado de mí antes. No, es que bien. Sí, sí, ahora me vas a abrazar. Por cierto, ¿no te falta como... ¿Un poco de pelo? Eh, sí, se te está cayendo bastante, bastante el pelo, ¿eh? Es que madre mía, Natalia, se te cae el maldito pelo, ¿no? ¡Tapa tu pelo en la cara! ¡Tapa el ley! ¡Tapa el ley! ah ah es un tonto tío es una casa de esas tontas y si vas a yo abril es que Hola Ari, ¿qué haces aquí? Nada, estaba, no sé, mirando plantas Pues que estoy muy cabreado con una ahí Porque se ha ido con Abril Ah, qué asco, Abril, tío Es que da mucho asco encima Tonto esto, tonto casi yendo No te pases, sé que en verdad es mono Que no es mono, yo soy mono, yo soy guapa A ver, Ari, tú ya sabes Nosotros estábamos muy bien juntos Tú eres un mono Tú ya sabes que yo antes era diferente Mira, ahora soy mucho más diferente Soy un hombre ton Sergi que no sé, te lo juro, es que una ahí aparte también Es que es... Los miércoles vamos a ir al cine Eh, vale, vale, eso es buena idea, vale, me gusta Los jueves vamos a ir a cenar Por la noche Vale, vale, vale Como es la típica cosita Vale, sí Los viernes nos vamos a ir de discoteca Eh, pero, 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 pero No tenemos la idea que vamos a ir nosotros a la discoteca Pero, sí, claro, tú tranquila que yo tengo contactos Contactos, pero que son menores Sí, porque son menores Pero en verdad, esta locura y esa poca vergüenza de Sergi me encantan Ah, y suscribiros al canal, eh Que me voy a pedir que os quedéis visto a final sin suscribiros Dios mío, es que hasta se ha pasado Es que las chicas, ¿sabéis? Lo importante que es el pelo y mirad todo lo que me ha cortado Y a lo mejor ha cortado un trocito de punta Pero no, mirad, es que no encuentro ni el mechón Está por aquí súper cortito Madre mía, tío, madre mía Es que se va a liar Se va a liar No va a quedar así ¡No! ¡Me da miedo! ¡Me lo manchamos los máximos! ¡Oh, Dios mío! Ahora sí que sí Podemos empezar con entusiasmo el vlog ¡Sí! Ahora sí que estoy contento Y estoy contento Porque mañana salen las sudaderas ¡Todo! ¡Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es que me encanta como me ha quedado el día Yo estaba súper mega ultra raya Enfadado con Natalia Le he hecho una venganza Y ahora estoy súper entusiasmado ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Eres el mejor! No olvidéis, Maximusquad Que mañana, día 6 a las 8.40 Salen las sudaderas tops Para absolutamente todas las chicas Fijaros ¡Qué auténtica locura! Existe el diseño de Ari Tanto en rosa, negro y azul Y también existe el de Artadona En azul, rosa y negro ¡Dios mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! Y todo esto mañana a las 8.40 Son sudadera tops de muchísima calidad Hecho en España Además le hemos añadido una capucha Con forro súper chulo Y la tela es perfecta, de verdad También le hemos puesto estos dos cadaracillos Que básicamente es que quedan espectaculares Es que mirad cómo le queda a Ari ¡Mirad! ¡Que se ha pasado un pelo! ¡Pues sí! Ahora se la voy a devolver Pues ¿sabes qué? Voy a ayudar a los abusones A conquistar a Ari Y ahora mismo ¿Sabéis lo que voy a hacer, Maximusquad? Voy a llamar a uno de los abusones El que está enamorado de Ari Que creo que se llama Marvin Y lo voy a llamar por teléfono ¿Sabéis qué? Que eso le va a repatear a Ari Le va a sentar como una patada en el estómago Que su hija se vaya con uno de los abusones de su hermano ¿Quiere eso? ¿Quiere eso? Pues toma, se lo voy a dar Venga, venga Vamos a empezar a llamar Marcando ¿Quién me la hace? Me la paga No, no, no me chille Te estoy hablando ¿Sabes quién soy o no? Muy bien Vale Yo necesito que me ayudéis a una cosa Y dirás ¿Para qué esta tía me necesita si... Si me llevo mal con el Unai este? Vale Vale, pues te explico Necesito que vengáis a la máximo A ayudarme Para una cosita ¿Vale? Va a haber buen rollo No va a haber nada de peleas No, no, no Que no, que no Que no va a haber nada de peleas Tranquilo, tranquilo Tranquilito Te me relajan los humos ¿Vale? Que no soy el Unai Venga Te me relaja Quedamos aquí Y os explicaré Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Pero va a estar todo súper bien Muy buen rollo Venga, vale Sí, machote Venga Que sí Adiós, adiós ¿Ves? Pues toma Uy, la mosca Arca ahora Se va a tener que fastidiar Y si le duele Que se aguante No haberme cortado La mitad de mi mechón de pelo Que encima estoy escasa de pelo Y me lo corta Otro día llamaron a Heredia Llamó a Natalia Y nos ha dicho que vengamos aquí A la máxima a la puerta Sí, me llamó Natalia Que no sé ni dónde Ha sacado mi número Y nos ha dicho que vengamos Pero bueno A ver qué quiere Es cierto Mucha gente se pregunta Cómo nos llamamos Yo me llamo Nil Yo Marvi Yo Heredia Y yo Ale Y somos de la banda de los Diamond Eso Allí Cuidado con nosotros Vamos a tocar el timbre A ver si baja Natalia A ver si contesta Se nos llama Natalia Pero aquí nadie contesta La pregunta es la siguiente A ver Guille ¿Sabéis esto? O se lo digo yo Porque es que yo estoy cansado De arrepentirte la misma pregunta Ari ¿A quién prefieres? A un agua, Sergio Muy bien Aplausos para Ari ¡Aplausos para la pregunta! Muy bien Mira Guille Son los malditos abusones Míralos Míralos Son los abusones ¿Qué hacemos ellos? Hola, hola Hola que nos están escuchando ¿Qué nos quedó? Si queremos Vale, vale, vale O sea que Guille El otro día Que besaron a Ari Tenemos que vengarnos de ello Como lo pillen Le voy a reventar la cabeza Vale, vale Mirad Mirad Ahí están reventándonos La maldita cámara del timbre Lo que faltaba Que nos rompan también esto Salimos Y los reventamos Malditos cerdos Vale, pues está justamente ahí ¿Los estáis escuchando? Vamos a poner ellos Malditos cerdos Dale Tres, dos, uno Rafa, tú, dos ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo ¿Vosotros qué? Alba, caldo Chavali ¿Querés un maldito chavali? ¿Querés un maldito chavali? ¿Quién? A mí no me toques ¡Eh, tú qué! Calladito la boquita esa De la pata que tienes ¿Y tú qué? ¿Qué pasa? ¿Tú qué? Brincao ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Venís aquí a robarle Robarle un beso Tú, cállate ¿No dijiste que era problema? ¿Qué haces? ¿No dijiste que era problema? Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Eh, eh? ¿Qué pasa? ¿No dijiste? ¿No dijiste que tenía que decidirlo ella? Sí, lo va a decidir ella Pues ya está ¿Y por qué le robas un beso? ¡Porque quiero! Viene un coche Aparte de A ver si nos van a atropellar aquí Ojalá se atropelle Mira, ¿te le voy a ir al coche? ¿Hacéis mierda? Espera, pipa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vétele, vétele, vétele Vétele, vétele ¡Dale, dale, vétele! Te hago un muestre ¿Qué pasa? ¡Morila, morila, qué es el cólido! ¿A qué me he salido? ¡Me ha llamado Natalia! ¿Cómo así? ¿No se ha dicho que vengamos aquí a la puerta de casa? Se va a llamar a ti Natalia Nos ha llamado Natalia Vale, vale, calma, espérate ¿Por qué ha terminado su número? 05 ¿Pero es el número de Natalia? Sí ¿Pero es el número de Natalia? ¿Por qué tiene tu número? No sé dónde lo ha sacado Vale, ¿y qué os ha dicho, pedazo de cerdo? Mira, vamos a la acera ¿Qué os ha dicho Natalia? Que vengamos aquí a la puerta de casa ¿Por qué? Porque nos quería decir algo ¿Qué va a decir algo Natalia? Sí, vale Sí, nos ha dicho que vengamos aquí abajo A ver, enséñame el móvil, ahora la llamada A ver si se me va Mira ¿Quién le ha escrito a Natalia? No tengo ni idea Vale, pues quedaros aquí Mira, tú, como le vuelvas a robar un beso O lo que sé es que te lo juro Que te vamos a enchufar que flipas Vale Pero que te vamos a enchufar que flipas Tranquilo, tranquilo Te vas a enchufar que flipas ¡No me toques! No me toques 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 Ni gorila ni hostila La cosa sí te revienta a ti también Alberto, quédate aquí grabando a estos malditos pringados Y que... Que pillarlos a esto y matarlos Madre mía Otro gorila así Así, pesado, te lo juro Le damos la paliza de su vida así que hay Todo en el suelo Os lo juro que la próxima vez que me toquen Le voy a meter una hostia en toda la cara Como salgan de estas maneras Es que aquí se va a liar una batalla campal Al final Vamos a ir nosotros cuatro contra ellos dos Contra esta y ellos Nosotros cuatro ¡Vamos a traer la manada! Y los traemos a todos Te lo juro Nuestra banda está aquí robando casitas Por estos tontos Y esta va a ser Puta ricos de mierda Ojalá les caiga un relámpago en la cabeza Y se les derrumbe la casa Se les derrumbe todo Venimos aquí de buenas Que nos ha llamado Natalia Y salen esto como monos Pero quién se cree Que son estas formas de salir y abrir la puerta Vamos a esperar que salgan y les vamos a dar una paliza Natalia Natalia, ¿qué haces, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú a quién has llamado? ¿A quién te importa? ¿A quién llame? ¿A quién se importa? ¿Cómo que quién nos importa? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A quién has llamado? ¿A quién has llamado? ¿A quién has llamado? ¿A quién has llamado a nadie? ¿Ah, no? ¿Te suena a una persona que se llama Alex? Yo, Alex No ¿Un chico de los abusones? Es una falsa Es una falsa, Natalia Es una mehaza y falsa ¿Pero qué estás diciendo que hay abusones y abusones? ¡Que me lo han enseñado! ¡Que me han dado tu número de teléfono y he visto la llamada! Natalia, ¿en serio has llamado a los malditos abusones después de lo que hicieron? Yo no sé qué habéis comido hoy, pero estáis un poco... ¡No! ¿Estamos un poco primero, no? ¿Sabes que los queremos matar, ¿no? A los abusones, sabemos que les has llamado Bueno, sí Se ha llamado ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú sabes lo que le hicieron a nadie el otro día? ¿No lo sabes, no? Porque tú no estuviste, ¿no? ¿Sabes que le robaron un beso, verdad? Que le da igual, le da igual a nadie, le da igual todo a Natalia ¿Qué dice? Está vacilando No, no, que le robaron un beso, de verdad No, no, es que los queremos matar Ahora mismo vamos a salir y vamos a matarnos Por lo cual, Natalia, que sepas que la has cagao ¿Pero quién pide un beso? Que yo eso no lo he visto Que si yo lo llego a saber Pues Natalia, piensa antes de hacer las cosas Venga, vámonos, Guille Me cago en la maldita leche Es que Natalia no para de liarla, tío Es que a veces esta chica tiene unos comportamientos que yo es que no lo entiendo, tío ¿Pues sabes que ahora vamos a tener que liar, no? Por supuesto Ahora viene nuestra venganza Vale, máximo 4 Creo que lo mejor de todo va a ser Silencio, está justo No, 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 escúchame Ha llegado la hora de vengarnos, Guille Le robaron un beso a Ari Por lo cual, nosotros le tenemos que robar alguna fase facial O sea, tenemos que perseguirlos y reventarles la maldita cabeza, Guille ¿Y qué hacemos? Salimos y los matamos Aquí está la cosa Es que es muchísimo mejor no decirle nada a Ari Porque claro, le robaron un beso Imagínate Tenemos que vengarnos de ellos Haciendo lo que ellos siempre han hecho Y es pegar a todo el mundo Ahora sí que sí, se va a venir La vengada más épica y peligrosa del año Quedaros hasta el final Está aquí Franera, Guille Y también hemos llamado a Sergi, ¿vale? Perfecto Entonces Guille lleva la otra cámara Que también está justamente grabando Que chicos Si, si, si Están ahí En la pierna La pierna Acog flecha Fala chicas Venga chicas Espera Vamos a hacer dos equipos Vale, bueno Sergi, tú vente conmigo Si, si, si Vale, pues yo voy con otro ceber Vale, venga chicos Hola Que pasa Que pasa Que pasa chavales Que, amorestando otra vez, ¿no? Qué pasa ¡Holó! ¡Holó! "-Holó! Que. Que chaval, ¿Qué? Con Sergi no te metas Sé, que con Sergi no te metas sé, chaval Con Sergi no te metas Yo lo había nacido con tus pelos Hola, hola, hola! Hola, hola! Qué quieres, eh? Qué quieres Tranquilidad, esto es Tonto, tonto, pringo Tienes que pegarlo ¡Pero! ¡Pero tenéis que pegarlo! ¡Pero, guillem! ¡Pero! ¡Esto es la pelota! ¡Pero, guillem! ¡Dale, maldito cerdo! ¡Tira, pa' ahí! ¡Corre, tira! ¡Ven aquí! ¡Correr, correr, correr! Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Que vosotros dos que cagones Venid aqui Corre que tu corre mas que yo Corre Guille Corre los guillos que casi nos atropellan Dale Sergi Venid aqui a hablar malditos cerdos Corre demasiado Vente vente Sergi Tonto tu cabron Ven aqui a hablar cerdos Que hacemos Si nos somos dos contra dos Tu piensa que yo a ellos no les puedo tocar Porque son menos de verdad Si no yo me meto en el rio Me tiene que hablar Ya no me voy a mover tonto Venga va a hablar Corre Sergi vale Que solo quiera hablar Hablemos hablemos ya esta chicos Hablemos hablemos Sergi para Que no me toques hermano que no me toques Que vienes aqui como un p*** mano que te pasa hermano Pues revientame Que me hablemos de buenas formas Que me queda a hacer Que me queda a hacer hermano que me queda a hacer Que me queda a hacer hermano que me queda a hacer Que pasa Vamos Te meto sin la cara, señor Que tonto, tiene pollo Eeee, 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 para dejarlo en paz, Sergi Parate, párate, ola, 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 ya está Sergi, 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 sergi Tonto, niñata, para allá Para allá, vale, Sergi, sergi amigos, a ver, una preguntita yo no, para, no tienes eso a ver, a distancia, tú besaste a esa Ari sí, es que te va a matar si no estuviera harta, te reventaría la cabeza me voy a reventar tú, me voy a letro ya está, ya está, Sergio, escúchame Sergio que yo no puedo hacer nada, que son muy, muy, muy pequeños aún, sí, yo sí que les hago sí, ya, pero es que tú contra dos no vas a poder sí, ya te digo que sí, sí, ya te digo que sí vale, Máximos Cuán, nos vamos a reunir ahora mismo con todo el mundo pero sí, es verdad, 100% Máximos Cuán ahora les tendríamos que pegar una pali por el beso a Ari, va a ser nuestra venganza ya que ellos nos pegan, tanto a mí tanto a él, a todo el mundo, les han pegado los malditos abusores, ahora es nuestro turno Máximos Cuán, de volver a estar ahora lo sabes, voy a hacer yo el abuso que tenemos que espiarlos sin que sepan nuestra posición tampoco sé dónde están Guille y Franera ¿Qué venís a hacer aquí a casa? Bueno, veníamos a llamar bien a hablarse con Ari ¿A Marvin? ¿Pero qué os pensáis? ¿Que Marvin va a acabar con Ari? Sí, claro, hombre, de eso estamos seguros ¿Qué dices? Espera, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué va a liar este pringado de mierda? Hay mucha casualidad, hay mucha casualidad que nos hayamos llamados Natalia y todo un ciego Natalia... Eso seguro es una excusa de ese móvil y habéis hecho alguna mierda de jaco o lo que sea Llamó el otro día Yo pa' llamar Natalia, yo pa' llamar Natalia Yo creo que Natalia tiene que saber cosas Porco Mira, 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 mira Están ahí con Guille, ahí están con Guille No, 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 está probando Guille Dale, dale, dale ¡Serti! ¡Corre, corre, corre, Serti! ¡Guille contra todos, Guille contra todos! Mira, está probando también ahí, grabando ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, Serti! ¡Vale, Serti! ¡Vale, Serti! ¡Apártalo, Serti! ¡Apártalo, Serti! ¡Ya está! ¡Maldito cerdo! ¡Ya está, ya está! ¡Mira, Serti! ¡Mira, ya está, ya está! ¡Cierre! ¡Aparten eso, apárteles! ¡Aparten eso, apárteles! ¡Aparten eso! ¡Vale, Serti! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué haces? Vale, Maximo, dejo la cámara aquí ¡Dejo la cámara aquí! ¡Es, mentira, que es muy grande! ¡Ah, tentalo! ¡Ay! ¡Tira para allá! ¿Qué haces? ¡Tira! ¡Tira pa allá! ¡Ay, mira, mira! ¡Apa, ya está! ¡Mira! ¡Tira pa allá! ¡Mira, Rebrino! ¡Check out la cámara! ¡Serti! ¡Pon lo de rodillas! ¡Pon lo de rodillas! vola de rodillas hay que hacer de rodillas cuesta a cagar y nos vamos a cagar y nos vamos a cagar y nos vamos a cagar no no escúchame sabes que te vamos a maldita por lo cual chicos 3 2 1 vamos vamos correte vamos esta es nuestra maldita ¡Viva el Máximo! ¡Viva el Máximo!